La típica de Mendoza, que hacen muchas ciudades de Mendoza Partimos con un kilo de carne, carne tapa de asado, roast beef Siempre cortes que no sean tan caros, cortes económicos para que van a tener una cocción prolongada Cortadas en trozos, vamos y le vamos a pegar una buena marinada Muy bien, vaya dando esto Una buena marinada toda la noche, tenemos esta carne, vamos a agarrar acá una cucharita Entonces, ¿cuánto dijo de carne? Un kilo de carne En este caso estamos utilizando en cubos grandes tapa de asado Le vamos a colocar cebollita Cebollita común, ahí para darle más sabor Vos recomendaste hacer esta preparación la noche anterior La noche anterior Así la carne se va cobrando el sabor Toda marinada, y ahora te voy a contar con qué la vamos a marinar Le colocamos una buena cantidad de cebollita Y vamos con un morrencito Ahí está, ¿qué es lo que estamos pasando en Tecnópolis? El día es un día, hoy nos tocó un día, un regalo de Dios Espectacular Cala, cebollita, un poquito de morrón Le vamos a colocar dos ajitos, así enteritos Lo podemos rasar también, pero vamos con dos ajitos enteritos Muy bien Ahí está No le vamos a colocar sal porque no queremos que la carne y las verduras vayan soltando todo el jugo Entonces, la sal se la vamos a colocar después Y vamos con zucchinis, acá tengo Obviamente, que esta es una libre interpretación Sí, señor Acá, libre albedrío Con esta receta Pero me gusta, me gusta que tenga verduras En este caso cebollitas, morrón, zucchini, alisá Y ahora, Cala, vamos a colocarle un poquito de perejil Siempre pedile perejil a tu verdulero amigo Que te da siempre tan cariñosamente a lo último Un poquito de perejil Para la verdurita Un poquito de perejil Un poquito de romero Y tráiganme el vino, Cala Porque es la figura El totín, el totín Lo vamos a marinar con vino Una sojita de romero, Cala Usá las hierbas que a vos más te gusten Pero el romerito con la carne va bien No abuses porque es bastante invasivo Y ahora sí Una buena cantidad de vino tinto Y como dijo Cala al principio Vamos a dejar marinar durante toda una noche esta carne Luego que pase toda la noche La vamos a colar bien Vamos a retirar todo el vino Para que, mirá Mientras tanto está ahí Juan Braceli Atendiendo el lechón Atendiendo el torero Cala, cala La galletita Mirá lo que es esto, madre de Dios Tengo una gana de sacarlo y cortarlo Todavía no, aguantemos un cachito Pero estamos a punto Y lo de nuevo va bárbaro Ponele tanto las chimichurrias Ponele las La chimichurrias La salmuera El adobo Está tranquilo Qué lindo que está hecho Juan Fue finita Y aparte uno puede tomar finitos Puede estar esperando Es un ritual va Sí, sí Mirá, mirá Le sacó El cuelito La famosa galletita No, no Feliz día Para usted Calabres Feliz día Lo quiero mucho Eso es una muestra De amistad Impulable Muchas gracias Juan Braceli Usted me permite Que me coma el riquísimo Pero cómo no Pero cómo no Cómo está esto Muy bien Miren lo que sube Con un pancito Riquísimo Abrir la boquita Rico, riquísimo 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 Sí, así Sí, aquí sí Qué no Qué no Está buenísimo Cara Entonces Dejamos mareñar Toda la noche Con el viñito tinto Las verduritas Un poquito de pimienta No le colocamos sal Porque Si no va a lograr jugo Bien, fenómeno Tenemos toda Esa carne macerada Durante toda la noche Mirá Le sacamos todo el juguito Y vamos a colocarle Ahora acá ¿Le parece? Sí Tengo un poquito Un poquito de agua ¿No tiene? Yo le traigo Usted siga Yo le voy a traer acá Un vasito de agua Un vasito de agua El zucchini Toda esa carne Está impregnada de sabor Con el vino tinto Es bárbaro Pero indudablemente Algo le está faltando Y vamos a un toque especial Vamos a utilizar Una excelente panceta ¿Sabés qué? La mejor panceta La de los calvos Que combina artesanía Y tecnología Para hacer la mejor panceta De la Argentina La panceta Es un producto cárnico Que comprende la piel Y las capas Que se encuentran Bajo la piel del cerdo Suele elaborarse Ahumado Y consumirse salado Teniendo un gran valor energético Los calvos Una firma Que desde hace 80 años Ofrece los mejores fiambres Del mercado Por eso no se olvide Que a la hora de elegir Panceta La de los calvos La de la marca 42 Muy bien A la hora de elegir Los calvos Porque uno se tienda Muy bien Cala Gracias los calvos Muchas gracias Por esa panceta Le damos un toque de sabor Con panceta ahumada Ya colamos bien Todo el vinito Gracias César Y ahora Que tengo acá Una buena base Gracias Cala Una buena Mira que linda que es Una palangana Una palangana Una buena ollita de barro De barro Esta masa Masa tradicional Una masa neutra Con agua Harina Y sal Nada más Calabrese Le haces una masa De tarta bien gruesita Y vamos a colocar Todo Venga Cala Si Yo le tengo Ahí tiene cuchara Si quieres Ahí está vaciando Tratando de filtrar El jugo Exactamente Que no te vaya Una sopa de vino Tinto adentro La idea es filtrar Si queda un poquito De vino No hay ningún problema Colocamos todo ahí Cala Pero ya La mayor parte del vino Se compenetró en la carne Exactamente Vamos a sobrar un poquito Vamos a hacer otra cana a la masa Desparramamos un poquito Ahí está cala Que lindo Que lindo Ahora si vamos a colocarle Un poquito de sal Diseño Ahí está Un poquito de sal Un poquito de pimienta Que rico Todo el gustito De vino Tinto Esto se va a hacer Si tienes un horno común Horno común en tu casa A un horno a 150 160 grados Por espacio de 2 horas y media 3 horas Para que la carne Puse una carne Tapadasado Para que se cocine bien bien Y quede bien tiernita Ahora cala Ahí A cerrar A cerrar A cerrar mi amor A cerrar Ahí está Cala Vamos a cerrar Esto es un poquito Se suele Se suele no comer la carne La masa Porque la masa es una masa neutra Pero si querés La idea es que se va a quemar Un poquito Oh Mirá lo que viene Cerrar Mirá acá Entonces A un horno A un horno bajo Lo vamos a hacer En un horno de barro A 150 grados Por espacio de 3 horas Y mirá como te queda Y la idea Es que lo pongas a la mesa Y que comas con toda la familia Mirá Mirá Guarda que está caliente Esto está caliente Mirá 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 Le sacás la masa Mirá 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 Uy Dios ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ve cómo se ve toda la carne Cala Ahí Mirá 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 Y la idea Es con la cuchara Comer Y que toman toda la familia Mamá Con todo el jugo Que libera la que va Mirá Mirá Y la masa La podés usar De pancito Para puchar Espectacular Viejo Te pido Por favor Me des tiempo Me voy a un corte Y ya volvemos Desde Tecnópolis Cocinemos Argentinos En este día Espectacular Dale Vamos Vamos